Lali Espósito publicó su disco en vinilo, y las fans estallaron de bronca. Rechazo. La artista acaba de sacar una edición de Soy en el antiguo formato, y recibió reproches en las redes sociales. Lali Espósito acaba de cumplir otro de sus sueños. Su disco Soy fue publicado en vinilo, en un coqueto disco prensado en color rosa, con todos los detalles característicos del formato. Helada noticias. Sin embargo, la idea no cayó para nada bien entre las fanáticas de la artista, quienes expresaron su descontento en Twitter. Los reclamos tienen que ver con el exagerado precio del disco, que no baja de los 800 dólares y no trae temas nuevos. Además, poca gente cuenta todavía con una bandeja giradiscos, por lo que de concretar la compra el vinilo sería poco más que un objeto decorativo. Me da ternura Lali toda emocionada publicando que Soy ya está disponible en vinilo y la mayoría del fandom puteando porque no tenemos tocadiscos, escribió una fan. ¿Cuál se supone que es el pensamiento? Sacan un vinilo que sale más de 800 dólares y con las mismas canciones. ¿Por qué lo compraríamos? Qué bronca, protestó otra joven. Me recontra cago en Sony y en Lali. Me cago fuerte en ese vinilo, fue el elocuente rechazo de otra fan. Lali yo sigo descargando canciones en Ares y vos querés que me compre un vinilo que está a una luca, vos me querés ver en la miseria, bromeó la usuaria arroba esta y la lix. Los mensajes con el mismo tenor se multiplicaron por cientos en los últimos días, aunque también hubo muchas fanáticas que mostraron orgullosas su copia de Soy en el soporte. Recordemos que Lali continúa presentándose con su Soy Tour con el que ya recorrió variadas ciudades y provincias de Argentina, México y Paraguay. Este martes actuará en el Teatro de Verano de Montevideo, Uruguay, mientras que en febrero será una de las participantes del prestigioso Festival de Viña del Mar en Chile, donde además formará parte del jurado. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.